El Ministerio de Educación prevé realizar en noviembre la evaluación que sustituirá este año a la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de Educación Media Paes. La titular del ramo dijo que será en línea, pero analizan alternativas para quienes no tienen acceso a Internet. Lo único que yo puedo adelantar y que ya lo adelanté es que la prueba va a ser una prueba totalmente diferente, va a ser una prueba en línea. Recuerde que nosotros cada tres semanas imprimimos más de 300 mil guías para esos estudiantes. Esos estudiantes no los hemos dejado en el olvido. Con este nuevo mecanismo, la funcionaria dice que evaluarán la metodología que se ha implementado durante estos meses de clases virtuales. También incluye qué tan efectivos hemos sido nosotros con cada una de las modalidades que hemos puesto al servicio de los alumnos y de los docentes. Así es que va a ser una prueba diferente. La funcionaria también aclaró que no han ordenado pasar de grado a los alumnos de forma automática. Muchísimos rumores de docentes que dicen que el ministerio les ha girado instrucciones de promover a todos los alumnos. Eso es falso. Nosotros todavía no hemos dado ninguna instrucción a ningún docente en la manera de evaluar. Lo haremos prontamente. El Ministerio de Educación ya ha indicado que el año escolar finalizará de manera virtual y que el regreso a las clases presenciales aún es incierto. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.